El Obispo de Buenaventura muestra una gran preocupación ante la situación que hoy están viviendo todas aquellas personas que viven en las poblaciones ubicadas en la zona rural y la vía Cabalpombo, pues los más afectados con todos estos conflictos armados es la población civil, que no tiene nada que ver en todas las acciones ilegales y sobre todo los que viven el confinamiento en carne propia. Estamos preocupados porque la situación rural de Buenaventura se está complicando cada día más. Hay presencia de hombres armados. En el Bajo Calima las personas se están desplazando. Ya ha habido varios asesinatos, especialmente por el lado de la vereda La Esperanza, de San Isidro, en la zona del medio San Juan, pero también estamos preocupados con lo que está pasando por el lado de la carretera Cabalpombo. En algunas veredas hay una presencia también de hombres armados y que están amenazando la comunidad. Inclusive a los jóvenes les están prohibiendo ponerse aritos. Están amenazando a los que consumen droga. Esto se está complicando y ni modo hablar de la zona del Naya, del San Juan, del Yurumangui, todos los hechos que hemos visto. Por eso pedimos a la autoridad, es una presencia y una autoridad del Estado colombiano para que defienda la dignidad, defienda a nuestros jóvenes, defienda a los líderes que están siendo amenazados. Y en la ciudad también estamos recibiendo estos desplazados de estas zonas. En el Bajo Calima pintaron las puertas, las casas, las paredes. Por lo tanto hay un momento difícil y que nos preocupa y nos angustia a todos. Desde la Iglesia Católica les hace un llamado a las autoridades militares para que se tomen acciones urgentes ante esa situación que se está viviendo, pues ya se están evidenciando la llegada de familias enteras a Buenaventura en calidad de desplazados.